Hola señores, damas y caballeros, muy buenas tardes, tremendo placer saludarles a esta hora de la tarde. Queremos saludar a todos los seguidores de nuestra página de Facebook Honduras de Diadentro Internacional. Hoy en compañía con el primo Kevin. Queremos saludar al gran Kevin, gran primazo que anda por acá, pues hoy andamos de gira acá en la colonia Valencia. Estamos haciendo un recorrido, haciendo ejercicio. Bueno, el motivo de esta transmisión es porque hay unos solares disponibles que las personas que nos han preguntado, Marlon, cuando de repente alguien vende un solar en la Valencia, hayan solares disponibles, avisarnos. Así que llegó la oportunidad para que usted pueda adquirir su terreno. Bueno, recuerden que invertir en bienes y raíces es asegurar un buen futuro. Saludos a Mari Chavarría, saludos desde Texas. Bueno, la gente hermosa que está en Estados Unidos y que gana los dólares, hay que invertirlos acá en, en cómo se llama, en la colonia Valencia. Estamos acá pues, miren, estamos en la colonia Valencia. Muy pronto estas carreteras pues van a ser pavimentadas y los solares pues van a tener más plusvalía. Hay unos solares disponibles. Estos pues están cerca de la carretera principal. Para mayor información pueden llamar a los teléfonos que están en el encabezado de la transmisión. Vamos a ver si están por acá. Aquí les pusimos. Pueden llamar al 96 51 32 45 y 95 62 75 92. Ahora mismo vamos a mostrarles por acá los primeros solares que están disponibles. Vamos a mostrar entonces acá los primeros solares que están disponibles. La colonia Valencia pues es una colonia muy bonita, una colonia pues muy sana, una colonia que también es parte de nuestro querido río lindo. Está cerca de la química, cerca de la colonia Agrora. Estos son los solares que están disponibles por acá. Estos por cierto pues están bastante grandes. Saludos a Brenda. Hola Brenda. Bueno miren, este es el predio que pues está disponible aquí pues hay dos, ¿verdad que? Hay dos solares en uno. Bueno miren, es toda esta parte. Por cierto pues está todavía en pareja. Así que si alguien pues quiere comprar un bonito terreno, estamos acá en... Saludos a Tania Leiva. Bueno Tania, ahí está la oportunidad, miren. Desde acá, desde esta punta. Miren. Ya luego pues cuando usted nos llame o nos escriba, nosotros le vamos a dar las medidas. Si usted pues realmente está interesado. Y este... Ahí está. Vamos a dar el precio de una sola vez. Entonces, el precio pues de cada terreno es 400 mil empiras. Aquí pues hay dos prácticamente pues el costo sería 800 mil empiras. De repente pues puede ser negociable. Bueno, estamos acá entonces en la colonia Valencia. Miren. Un bonito solar. Que pues es toda esta parte de acá. De punta a punta. Aquí pues hay dos solares en uno. Bueno, un bonito solar. Bonito, bonito, por cierto. Así que para mayor información usted puede llamarnos o escribirnos al 96513245. Miren, la carretera pues pasa... La carretera principal. Pasa allá. Al otro lado allá. Y en esta parte de acá pues hay como un canal, ¿verdad? Un canal donde usted pues puede hacer el tiro de las aguas grises más que todo. Las aguas negras no. Las aguas negras pues tiene que hacer ahí el... El... ¿Cómo se llama? Bien puede hacer un pozo séptico o se conecta al proyecto de aguas negras. Así que continuamos desde la colonia Valencia de Río Lindo Cortés. Bueno, esto es este predio hasta acá. La esquina es aquí. ¡Hey! ¿Qué hay? Vamos hasta aquí. Miren. Esta parte de acá. Mauricio Persiga. Saludos, brother. Bendiciones a los amigos en Colombia. Así que toda esta parte de acá. Eh, perdón. Está el cerco. Acá. Hasta aquí. Para allá. Luego hasta allá. Así que aproveche esta oportunidad que es por tiempo limitado. Vamos a ir a mostrar entonces los otros solares que están disponibles acá en la... Colonia Valencia de Río Lindo Cortés. Este pues prácticamente son dos solares en uno. Así que si usted está interesado, un solar pues muy plano. Muy plancito, miren. Con un pasto especial. Así que el saludo muy especial a toda la gente hermosa que nos está viendo. Compartan la transmisión por si hay algún familiar suyo que quiera, pues, realizar esta compra. Hoy tembló en Colombia, dice. Y fue muy duro. Bueno, hay que pedirle ahí a Dios, ¿verdad? Que no vaya a temblar acá. Así que este es el otro solar. Vamos a mostrarlo aquí desde la parte de afuera. Las calles son bastantes amplias. Aquí pues caben dos, tres, cuatro carros, creo yo. Las calles de estos terrenos son bastante amplias. Mira. Para parqueo a ambos lados. Entonces el terreno está disponible. Salomé Paz. Ya le vamos a dar el precio. Miren. De aquí. De esta punta. Hasta la otra punta. Es un terreno bastante grande. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ir a mostrar los otros solares que están disponibles acá en la Colonia Valencia. Vamos a ir a mostrar allá. En el otro predio hay cuatro solares. En uno, ¿verdad? Vamos a ir entonces. Saludos a Sarabi Romero. Vamos a ir a mostrar entonces los otros solares. Pues aquí hay muy bonitas casas en la Colonia Valencia de Río Lindo Cortés. Con una mirada muy preciosa allá al fondo. Cristian Josué Leiva. Tania Leiva. Precio Marlon y las medidas. Ya. ¿Qué le vamos a hacer llegar a Cristian? El precio. Pues. Creo que. Vamos a preguntarle ahí a Kevin. Otro buen amigo de Kevin que está por allá en la plática. Miren las carreteras pues son aquí bastante amplias. Así que vamos a continuar. Pendiente Cristian ahí de la información. Sí son muy bonitos. Estos están pues acá en la parte. Casi en la parte última de la Colonia Valencia. Por cierto la Colonia Valencia pues es bastante grande. Tiene pues ahí uno, dos, tres, cuatro, como cinco pasajes. O seis pasajes. Ya pues aquí está el proyecto de las Aguas Negras. Si no me equivoco. Ya pronto pues se va a pavimentar estas avenidas si Dios así lo permite. Así que continuamos mostrándole los otros predios desde la Colonia Valencia de Río Lindo. Río Lindo Cortés. Así que saludos muy especiales a toda la gente hermosa. ¿Cuál es la forma de pago? Cash o pago. Bueno es puro cash, cash. Aquí pues creo que no hay. Este. No hay. No hay forma de pago sino que debe de hacer pago por completo. Los otros predios están pues en la parte más atrás. Como quien dice pues en la parte más tranquila. Por ejemplo pues si usted quiere construir. Si usted quiere construir y estar como quien dice alejado del buicio y de la falsa sociedad como dice. Bueno se quedó allá nuestro buen amigo Kevin. Pero vamos a avanzar a mostrar. Saludos al gran Fedy Villanueva H.N. Bueno ponete pilas por ahí brother. Ponete tigre. Así continuamos desde la Colonia Valencia de Río Lindo Cortés. Un poquito de agua. Así que vamos a mostrar entonces los otros solarcitos. Estos otros solares están aquí muy cerca. Que lleno de casas está ahí. Cuando ya me vine estaban los puros solares. Solo extraño nuestra Honduras. Bueno miren los otros solares están aquí en esta parte. Ya en la otra parte digamos en la última parte de acá. En la parte principal. Digamos pues aquí hay un camino. Aquí nomás pues pasa la carretera que va hacia la masica. Por decirlo así va. Miren. Aquí pues a futuro se puede hacer una calle. Esta es la calle que va para la masica. Esta es la calle pues que sale a la química. Tenemos acá un canal de agua. Y esta es la calle que va para la masica. Entonces vamos a mostrar los otros solares que están acá. Cuatro solares en uno. Promoción por tiempo limitado. Así que aproveche esta oportunidad de comprar un terreno en la Valencia. Ahí viene el gran Kevin. El gran Kevin Pineda. Kevin, ¿el precio es negociable o no? Sí va. Cuatrocientos cada uno va. Cuatrocientos cada uno. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a mostrar estos otros solares que están acá. Estos otros están acá. Esta parte de acá es calle. Esta parte de acá es calle. Digamos toda esta parte de acá. Son calles bien amplias. ¿Va Kevin? Esta parte de acá es calle. Son bien amplias. Pueden caber pues dos carros muy solventes. Esta calle pues pega hasta ahí al fondo. Y llegamos acá. Estos pues sí son cuatro solares. Cuatro solares en uno. En uno solo. Aquí. Las medidas se las vamos a enviar pues a los interesados. Ahí a los interesados pues que puedan escribir. Escribirnos o llamarnos al noventa y seis cincuenta y uno. Treinta y dos cuarenta y cinco. Y al noventa y cinco sesenta y dos. Setenta y cinco noventa y dos. Para poderle enviar las medidas. Aquí están, ¿ven? Este solar pues. Este solar es desde acá. Esta es la punta. De aquí toda esta pared donde está acá. Digamos. Miren. Toda esta parte de acá. Hasta. Bueno. Este es bastante grande. Bastante grande. Son cuatro solares en uno. Digamos un solar es como. Sí, un solar es como esto. Digamos un solar es de aquí. Allá. Es de aquí. Un ejemplo de aquí. Allá. Saludos al primo. Manuel García. Deseada semana le van aumentando. Saludos especiales al gran Manuel Ferreira. Bueno. Aquí tenemos los solares entonces. Miren. Ah, por donde va nuestro buen amigo Kevin. Que apenas se ve el gran Kevin. Está cayendo acá una pequeña llovizna. Así que miren señores. La oportunidad de poder adquirir. Solares. Estos pues. Se venden todos de un solo. No se venden. Uno a uno. Por decirlo Marlon. Pues quiero comprar uno. No. Estos son los cuatro. Ah, Kevin. Estos no se venden uno a uno. Sino que tendría que ser todo de un solo. Ok. ¿A cuánto está cada solar? Dice bueno. Cada solar. El precio es de cuatrocientos mil. Negociable. Me disculpan. Ahí andamos como que medio engripado. Medios entosados. Y aquí continuamos. Hasta aquí. ¿Va qué? Aquí es donde pasa el predio este. Miren. Allá pues. Allá está el campo de la química. Bueno, el campo de allá. Como un solar, dos solares, tres solares. Y allá pasa la calle. También. Miren. Un bonito terreno. De uno en uno sería bueno. Dice bueno. Habría que de repente, pues, poder hablar ahí con el marodueño. Nosotros, pues, solo estamos intermediarios. Pero vamos a hacerle la consulta a ver. Así que estos son cuatro terrenos en uno. Miren. Bastante amplios. Esta es en la parte, pues, más tranquila. Si usted, pues, quiere estar tranquilo. Hasta ahí va. Donde está nuestro buen amigo Kevin. Muy parejo, por cierto. Ah. Los primeros, pues, el mismo precio. Son dos solares en uno. Cuatrocientos cada uno. Cuatrocientos mil cada uno. Bien parejo, ¿para qué? Parejitos, miren. Para poder hacer aquí, pues, un buen negocio. Una buena casa. Miren. Las casas que quedan acá quedan muy bonitas. Amalia Ponce dice. Estoy viendo este comentario en varias publicaciones. Que da cuatrocientos mil euros. Es decir, que buscan, digo. Esa gente de España está. Está toda, va. Hay gente, pues. Esta gente así. Que publican así. Son gente que. Son prácticamente a veces. Bueno, para qué mencionarme. Saludos a nuestra buena amiga Emilia. Saludos. De manera muy especial a toda la gente hermosa. Desde ya. Así que, señores. Damos y caballeros. Nos estamos mostrando. Este. Bonito terreno. El cual, pues, es cuatro en uno. Miren. Cuatro en uno. Cuatro solares en uno. Son muy grandes. Son muy preciosos. Así que. La oportunidad para que usted pueda hacerse de un terreno. En la Colonia Valencia. Es ahora mismo. Así que, este. Abundantes. Para mayor información, llámenos al número telefónico. Noventa y seis cincuenta y uno. Treinta y dos cuarenta y cinco. Y también al noventa y cinco sesenta y dos. Seventa y dos. Seventa y cinco noventa y dos. En la Colonia Valencia. Disponibilidad de terrenos. Precio negociable. Para mayor información. Escríbanos. A estos números telefónicos. Para darles las medidas. Noventa y seis cincuenta y uno. Treinta y dos cuarenta y cinco. Noventa y cinco sesenta y dos. Seventa y cinco. Noventa y dos. Bendiciones para todos.